Seguimos aquí en Escena CB24 y les contamos que la cantante costarricense Abby estrenó recientemente su sencillo e-videoclip titulado junto al también músico costarricense Banton. Veamos parte de este video. ¡Gracias! Y qué mejor manera que hablar sobre este nuevo sencillo que con la mismísima cantante costarricense Abby. Abby, bienvenida a Escena CB24. Hola, muchas gracias por la invitación. Yo siempre estoy súper contenta de estar aquí. Fill Me Up, así se titula este nuevo sencillo. Un sencillo que viene con ritmos pop latino y también jamaiquinos. Sí, bueno, sí, esta vez como que estaba tratando de sacar más como mi influencia latina, que sea como sea, bueno, yo soy 100% costarricense, ¿verdad? Entonces quería como incluir eso en mi música y bueno, Banton llegó y le puso como su magia y esas influencias jamaiquinas que son más características de él, por supuesto. Este fue el primer sencillo que haces junto a este también artista costarricense. ¿Cómo fue esta experiencia tener a Banton en este nuevo sencillo que acabas de estrenar? Ay, fue súper lindo trabajar con él, la verdad, ya fuera en la música, que ya, o sea, yo comencé a producir la canción el año pasado, pero él se incorporó hasta inicios de este año y ya nos encantó lo que hizo, ¿verdad? Con la canción y con su parte. Siento que fue como que le agregó ese toque como que andábamos buscando para la canción y como el video musical, todo, la verdad es que él es una persona muy divertida, muy llevadera. Entonces ha sido muy lindo trabajar con él. La historia que pudimos ver en este nuevo sencillo, bueno, es como una atracción, pero inconveniente, que a uno no le conviene, pero sin embargo hay atracción. Entonces hablemos un poquito de esta historia, cómo surgió escribir ese sencillo, te despertaste y dijiste, ok, quiero escribir sobre este tema o cómo fue. Yo creo que, bueno, sí, yo intento como componer todos los días, la verdad, yo nunca estoy segura de qué es lo que va a salir exactamente, ¿verdad? Creo que todos hemos pasado por ese proceso de, ay, qué mal, me gusta esta persona y yo sé que va a salir todo muy mal, ¿verdad? Pero a veces los sentimientos como que mandan sobre la razón. Entonces yo solo quería como capturar esa sensación, pero de forma que uno pudiera como disfrutar y bailar y tal vez como sentirlo menos frustrante, ¿verdad? Entonces ahí fue como salió Fill Me Up. Lo que hicimos en el video fue hacerlo un poco más dramático con temas ya sociales y de clase alta y baja en los años 40. Y hablemos un poco de ese video que estamos viendo aquí en pantalla, el Detrás de Cámara, sin duda fue una producción que llevó trabajo y una producción increíble. A mí en lo personal me encantó, me gustaría saber bajo qué direcciones tuvo, quiénes son esos otros personajes que podemos observar aquí en este video. Bueno, la dirección fue bajo Javier Fernández, bueno, Javier Fernando es más su nombre como de director, él fue con el que he trabajado One Night y Goodbye, también que son los otros dos videos musicales. Entonces, en realidad, sí, el proceso fueron dos días de rodaje bastante intensos, pero el elenco, ¿verdad? Que, bueno, podemos ver a Matías Mazzanes, que él es también como un actor costarricense, él fue un placer trabajar con él, la verdad. Y también tenemos a todos los bailarines, Santiago, Mariel, Cata, todos ellos han sido tan talentosos y tan apuntados. Yo siento que es muy importante más cuando es un proceso tan cansado como de tener buena vibra, ¿verdad? Y la verdad, se nos formó un equipo muy bonito, todos estábamos muy emocionados por el proyecto y por más que fueron como dos días bastante pesados, era mucho estuario, mucho maquillaje, muchas cosas técnicas y mucha logística, todo se logró y al final también logramos disfrutar el proceso mientras lo grabábamos. Fuera de cámaras me comentabas que te tocó aprenderte esta coreografía que estamos viendo en cuatro días. Sí, ensayamos, comenzamos a ensayar de diez de la noche a medianoche, antes, o sea, grabamos domingos, entonces, este, el primer domingo era como toda esta escena de baile con este vestuario, entonces sí lo que hicimos fue ensayar, sí, sí, fueron como cuatro noches que estuvimos ahí ensayando. Exacto, como probando los tacones, luego en el vestido, porque obviamente es muy fácil ensayar como pues en ropa deportiva y ya luego hacer eso es más complicado. Bueno, sin duda alguna, eso es una canción sumamente refrescante y que también saca tu lado más sensual. Sí, es cierto, este, bueno, creo que la música crece conmigo, ¿verdad? Yo, este, mi primer material, el que, el que lancé al mundo y, y eso lo escribí como a los 16 años para arriba, o sea, sea como sea, ya yo tengo, voy para 22 este año, entonces es como que la música va desarrollándose y evolucionando conmigo también, así que este tema es un poco más de atracción física también. Recientemente andabas haciendo una gira promocional por Guatemala porque me comentabas que tienes un club de fans y el público le encanta tu música, entonces andabas promocionando este nuevo sencillo por allá, ¿cómo, cómo fue esta experiencia? Ay, la verdad fue súper bonito, lo esto del club de fans de Guatemala se dio como a diciembre del año pasado por ahí y eso pues, esas cosas a uno siempre le llegan al corazón, me hicieron muy feliz darme cuenta que hay gente por allá que también aprecia mi música, así que, o sea, como sea, empezamos a tener comunicación con personas de allá muy especiales y entonces fuimos a Guatemala, programamos muchos shows que gracias a Dios salieron muy bien, el público es súper cálido, súper apuntado, en realidad todo fue muy lindo porque ellos, ellos aceptaban lo que les llevábamos con mucho amor también, como con el mismo amor con el que se los llevábamos y este, también aprovechamos pues para promocionar el sencillo que es Fill Me Up y lanzamos videos estando allá, así que también fue como que aprovechamos todo eso para enseñarles a la gente de Guatemala lo que le llevábamos. No, y el público me imagino que encantado con esta increíble producción, este increíble sencillo y tenés pensado visitar otros países de Centroamérica, tal vez por ahí en lo que va de este año o el año que viene, uno nunca sabe. Claro, bueno, este, más para promoción definitivamente si queremos ir a otros países de Centroamérica, ahorita no podría darte como fechas o estimados, pero sí, sí queremos definitivamente ir, queremos volver a Guatemala, este, y bueno, también hay viajes programados que son para otros proyectos, no tanto promoción, sino como que vamos a ir a grabar algo o demás, entonces, pero definitivamente sí queremos ir. Con respecto a proyectos a futuro, me comentabas que por ahí viene un proyecto con otro grupo costarricense, que son los ajenos, entonces, que tienen pensado sacar un sencillo y que ese sencillo se piensa grabar en Cuba. Sí, bueno, este, eso es algo que me tiene muy emocionada, yo la verdad conozco a los ajenos desde hace demasiado tiempo y los admiro hace mucho tiempo, entonces cuando se dio esta oportunidad de trabajar con ellos, el sencillo se llama La Traicionera y está demasiado emocionada, la verdad. ¿Todavía no hay fecha de estreno o no? No, no hay fecha de estreno, sí, un aproximado no sabría cuánto decirte, pero sí es ya casi, o sea, pues vamos a grabar el video musical porque ya el sencillo ya está grabado, ya está producido, lo vamos a grabar en Cuba, que es muy emocionante, también vamos a estar a La Habana, ¿verdad? Yo ir a La Habana con los ajenos, es algo como que no tenía previsto, pero me encanta. Ah, no, se va a hacer una fiesta, una emoción, ya me imagino ese video, ya quiero escuchar ese nuevo sencillo. Pero sí, este, va a ser como definitivamente, yo me imagino que mayo es como un buen aproximado, así para que la gente esté bastante atenta, es una bomba, la verdad estoy muy emocionada. Las puertas de CB24 van a estar abiertas para que ustedes vengan aquí también con los ajenos y que nos canten, nos bailen y nos enseñen este nuevo tema. Ay, qué emoción, ya los voy a llamar, para que vengamos. Ay, de verdad, muchísimas gracias por siempre sacar el tiempo y sabes, como dije, que las puertas siempre están abiertas para que vengas a promocionar tus temas, tanto sí que nos gustaría, tanto a mí como estoy segura que a la audiencia de CB24, que nos cantes un pedacito de este más reciente sencillo, Fill Me Up. Claro, yo con mucho gusto, lo canto. Hacia luego, ¿hacia acá? Sí, sí, ahí. Ok. I don't care about the consequences, fill me up, fill me up, take me down, take me down, and no more doubt, I got no deep ends, I don't want it to step, fill me up, fill me up, yeah. Uuuh, definitivamente esta canción es increíble, es sumamente refrescante y como podemos ver tu lado más sensual también. Ay, muchísimas gracias, Kecha, que te gusta y la verdad, muchas gracias por todo el apoyo también acá. Muchísimas gracias, Abby, por de verdad sacar el tiempo y venir aquí a Escena CB24. Ay, muchas gracias, de verdad, yo siempre voy a estar muy feliz de estar acá. Así que conversábamos con la cantante costarricense, Abby, que estrenó recientemente su sencillo y videoclip, Fill Me Up, junto al también músico costarricense, Bantum. Vamos a cumplir con compromisos comerciales, pero los voy a dejar con ese nuevo sencillo de la cantante, Abby. Ya regresamos.